Sí. Ibas a decir algo. Ahora, una cosa bien importante. Yo lo que siempre pido es que los arquitectos, en el momento ya que estén en la fase de ejecutivo, trabajen mucho con los proveedores para que haya una colaboración y una coordinación y lo que ya llegue al nivel de plano ejecutivo, esté verdaderamente planchado con ellos. Porque a veces sí pasa de que llegue el plano contigo. Yo soy el especialista eléctrico y el plano eléctrico no coincide con lo que yo tengo el expertise. Ahí sí estoy de acuerdo que está mal. Pero por eso, desde la fase de ejecutivo, inclusive desde antes, hay una coordinación y hay una colaboración. Pero en el momento en que se cierran los ejecutivos, se acaba la creatividad. Creatividad es problemas, es sobrecosto y es tiempo. ¿Ibas a decir algo? Sí. Dos, tres cosas rápido. De lo que comentabas ahorita, de Punto Valle, por ejemplo, nosotros el ejecutivo de instalaciones hidrosanitarias nada más fueron 720 planos de ese proyecto. Una disciplina. Y ahorita lo que decía… Para que se imaginen cuántos planos tendrá el ejecutivo completo de Punto Valle. Unos tres mil planos. Sí, fácil. Para que tengan una idea de qué estamos hablando. Porque cuando no hemos desarrollado un proyecto, no tenemos idea de la dimensión de la cantidad de planos ejecutivos. Entonces, estamos hablando de miles de planos. ¿Ok? Miles de planos. Sí, ahora sí, síguele. Y el otro, un comentario que me llegó, yo no soy arquitecto, pero me hizo mucho ruido, ¿no? Que decía que los arquitectos eran como los vinos. Puedes pagar un vino muy caro o un vino muy barato. Nada más de que no te quejes del dolor de cabeza del día siguiente del vino barato. Entonces, así son los arquitectos, ¿verdad? Si contratas instalaciones, constructoras, diseñadores, todo eso barato, segurito, vas a terminar en problemas de extras, que es lo que comentaba aquí el compañero. A ver, pasen el micrófono aquí, iba a comentar un… Todos los que traen obra y están escuchando estas cosas, analicen, cabrones. O sea, analicen porque les puede haber ido bien con una obra, pero de repente te va mal y es cuando te va mal. Ahora sí, cuéntale la historia. A mí me pasó… ¿Es de terror esta? No, es en base al presupuesto del arquitecto, ¿no? A ver. Cuando empecé, empezaba con casitas, comprar un terrenito, una casita, pues tenía un arquitecto para ese presupuesto, ¿no? Me cobraba alrededor de 10, 8 mil pesos por el proyecto. Pero ya cuando entré al proyecto grande, al desarrollo que traemos ahorita en Mazatlán, pues sí, dije, ah, pues al mismo arquitecto, hazme un proyecto de una torre, le digo un diseño y, ah, te cobro 18 mil pesos. Sí, ándale pues, échalo. Le dije, no, pues ya que voy viendo el render y el proyecto y todo, le digo, no, cabrón. Cuando vendo estos departamentos en pre-venta, le digo, no, ya busqué al mejor arquitecto que está considerado en ese momento ahí en Mazatlán, y bueno, me cobró 130 mil bolas el puro proyecto de render, pero pues valió la pena la inversión que hicimos en el proyecto arquitectónico. Y otra vez, no tienen que ser el mejor arquitecto local, o sea, encuentren, o sea, se pueden utilizar arquitectos a nivel internacional. Voy a tener un evento en Las Vegas, 15, 16 y 17 de marzo, perdón, 16 y 17 de marzo, para que se den la vuelta. Es un evento impresionante en donde lo que proponemos es, ponemos a cinco despachos de arquitectura, los mejores con los que estoy trabajando ahorita, a que nos diseñen un proyecto en un terreno ficticio. ¿Para qué? Para probar y ver las innovaciones más futuristas que traen, las ideas más nuevas. Oye, fachadas con esto, qué cambios vienen de tecnología, qué cambios vienen de estacionamientos, todo, todo, todo. Entonces, es un evento interesantísimo, porque imagínense cinco arquitectos de los más sofisticados haciendo cosas de lo más avanzado. Entonces, te llevas unas ideas así que, ¡ay, cabrón! O sea, muy buenas. Este año viene KMD, que es un despacho global. ¿Cómo es Platero, que es el despacho más grande de Sudamérica? Artigas, ¿quién más me falta? Artigas, Billy Springle, que es otro arquitecto de Ciudad de México. Y no me acuerdo quién es el quinto. Ah, y Gilberto Rodríguez, que es otro arquitecto regio, que también va al... vaya. El evento se llama Disruption Days en Las Vegas este año. El tuvimos en Nueva York, San Francisco, y este año en Las Vegas. ¿Qué fecha es? 16 y 17, ¿verdad, Pau? 15 y 16. Perdón, 15 y 16 de marzo. 15 y 16 de marzo. O sea, una escapadita a los casinos. Y de una vez le pegan un ratito a la chamba y un ratito a los casinos. ¿Qué fecha es? 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 Gracias.